Anuncia tus productos y o servicios en ArcoTV. ¡Llámanos! Fundación ArcoTV Hidalgo presenta Nuestra Salud. No debes ser a medias, debes ser total. Nuestra salud no solo da cuenta de la no aparición de enfermedades o afecciones, sino que va más allá. Juntos podemos prevenir, detectar oportunamente y tratar con éxito. Nuestra salud. ¡Comenzamos! Nuestra salud. Síntomas de infarto cerebral incapacitado podrías quedar el resultado. Puede ser mortal. La cara colgada, la mano pesada, la lengua trabada, camaleón. La cara colgada, la mano pesada, la lengua trabada, camaleón. Si notas alguno de estos síntomas, no pierdas el tiempo. Vete por urgencias. Solo en un hospital te pueden tratar. Recuerda, cara, cara, mano, lengua, camaleón. Si falla la cara, la mano y la lengua, no pierdas el tiempo. Y ve al hospital es el lugar donde debes estar solo el camaleón. Te podrás salvar la cara colgada, la mano pesada, la lengua trabada, camaleón. La cara colgada, la mano pesada, la lengua trabada, camaleón. Si ya se la saben, ¡canten conmigo! La cara colgada, la mano pesada, la lengua trabada, camaleón. La cara colgada, la mano pesada, la lengua trabada, camaleón. Hola amigos, ¿qué tal? Estamos de nuevo en este, su programa Nuestra Salud. En una edición más, y pues con el gusto de saludarles como siempre. El día de hoy vamos a revisar un tema. Bueno, primero déjenme presentarle a nuestros invitados. La doctora Iliana Andrea Ordaz Camargo. Ella es médico cirujano, egresado de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Ella tiene maestría en alta gerencia, maestría en administración de hospitales. Y bueno, una trayectoria muy larga. Ella es médico adscrito del Servicio de Urgencias de la Clínica Hospital Columba Rivera Osorio, del Issste, aquí en Pachuca. Y también está con nosotros la doctora Arcelia Eunice Cahuiche. Es que la apellida está. ¿Sí? Cuahuizo. Cuahuizo, perdón. Ella es médico residente de la especialidad de urgencias médicas en el Hospital Issste Pachuca, que acabo de mencionar. Y por supuesto, pues, el doctor Héctor Sánchez, que nos ha acompañado aquí. Bienvenidas, doctoras. Gracias por la invitación, doctora. Bueno, a mi parecer, quizás sea la percepción muy personal que tengo de este tema, evento vascular cerebral. Yo creo que es un tema que no se aborda muy frecuente en los medios de comunicación, en radio, en televisión, pero que no por eso deja de ser sumamente importante, sobre todo porque a lo largo del programa que vamos a desarrollar es una patología que se presenta cada vez más frecuentemente por toda la serie de factores de riesgo y comorbilidades que se presentan en torno al desarrollo de esta patología. Entonces, doctora Andrea, empezando contigo, ¿a qué se refiere cuando decimos evento vascular cerebral? ¿Qué entendemos por esta, por definición o por esta patología, para que nos entienda la población? Bueno, de acuerdo a las iniciales que es EBC, es una enfermedad vascular. La enfermedad vascular es un síndrome clínico caracterizado por signos neurológicos que pueden ser focales o algunos sistemáticos y principalmente tienen una duración mayor de 24 horas. Sí, eso sería como definición. Entonces, en palabras más claras, es una alteración a nivel cerebral, que nos puede estar dando un infarto, un trombo, un émbolo a nivel de una arteria principal en el cerebro o una hemorragia. Entonces, ahí estamos hablando que tiene dos orígenes. Puede ser de origen isquémico o de origen vascular. Doctora, entonces, coloquialmente, la población, para que nos entienda a lo que nos estamos refiriendo, pero ya se va a explicar de una manera más detallada, es como lo dicen que es la embolia. ¿Me dio una embolia o le dio una embolia a un paciente que sufre este tipo de accidentes vasculares? Claro que sí. Cuando, primero, bueno, el paciente puede presentar un accidente isquémico transitorio donde simplemente se recupera en menos de los 60 minutos o puede ser un poquito mayor a los 60 minutos y no deja ninguna secuela. Tentativamente, cuando, en ocasiones, la mayoría de los pacientes presentan este cuadro. Doctora, a las dos semanas posteriores puedan presentar la embolia que refiere, doctora, donde esta ya embolia ya nos está condicionando problemas neurológicos y alguna secuela. Doctora, una excelente explicación, digo, para nuestros televidentes, y sumándome al comentario de la doctora Guerilla, ok, entonces es como si en una manguera que fueran las arterias viajara algo como una piedrita, que sería el coágulo, y llega al cerebro y tapa. Ese es el isquémico, el que deja sin sangre. Y el hemorrágico es como si esa manguera se rompiera y obviamente se riega la sangre en el cerebro. Ahora, muy importante lo que comentaba es, esto me superiaba la atención, lo que decía del evento isquémico transitorio. Para nuestros televidentes, ¿cómo qué síntomas pudiese tener esta persona que cursa con este coágulo en la cabeza de manera transitoria? Son síntomas mínimos, como podría ser un mareo, sí, puede ser a lo mejor el que dejen de reconocer a sus familiares bruscamente y recuperan el famoso, los familiares dicen, se le va a pasar, sí, en ocasiones sí lo recuperan, se le pasa y regresa como si no hubiera sucedido nada. Pero, este, dejan, obvio que como son arterias pequeñas, el diámetro de la arteria es muy pequeña, sí va a dejar una secuela que no es muy evidente. Entonces, con el paso del tiempo, esta arteria puede ser una arteria de mayor calibre y ya se manifiesta el accidente vascular cerebral. Entonces, digo, me superiaba la atención a lo que comenta, porque si en nuestra casa algún familiar tuviera algo inusual neurológico, como ese olvido, como, oye, ¿quién eres? Oye, ¿qué pasó? ¿Dónde estoy? Es importante que vayan con su médico, porque eso puede ayudar, porque como médico, como usted explica, podríamos decir que está acusando con un evento transitorio, que debemos darle seguimiento, porque puede terminar en un evento, ya como tal, de isquemia. Así es. Y bueno, para continuar, vamos a hablar un poquito más acerca de los aspectos epidemiológicos, ¿quién es el grupo de edad que tiene más riesgo, los hombres, las mujeres? Y para esto le voy a pedir aquí a la doctora Eunice, que nos hable acerca de esto. ¿Quién tiene más riesgo, los hombres, las mujeres, qué grupo de edad, etcétera? Claro, pues siempre se habla de factores de riesgo en cualquier enfermedad, y pues esta lo hemos visto y se ve muy frecuente en personas adultas, mayores de 60 años. Puede ser un poquito más hacia los hombres que a las mujeres. Y también lo da ciertos factores de riesgo, como es el tabaquismo, que la persona tome, que tengan ya enfermedades previas como diabetes o hipertensión. La hipertensión es como uno de los principales o una enfermedad que es precursora a padecer este tipo de enfermedades o padecimientos. Y no dejar atrás a aquellas personas que son obesas, que padecen dislipidemias, triglicéridos altos, colesterol altos. ¿Por qué, doctora? ¿Por qué la dislipidemia, como lo mencionas, colesterol o triglicéridos altos, grasas altas en la sangre, ¿por qué en su evolución pueden llegar a favorecer la presencia de un evento vascular cerebral? ¿Qué pasa? Nosotros lo decimos, forman o son precursores, las dislipidemias de placas ateromatosas. Esas placas ateromatosas son lo que nosotros decimos, o coloquialmente dices, le tapó la arteria, ¿no? Se van formando esas capas de lípidos más otras sustancias a la pared de la arteria y eso va reduciendo el calibre y finalmente se tapa esa arteria, que podría ser un desencadenante de lo que es el evento cerebral vascular. Sí, nos mencionabas también la hipertensión. Así es. Estas personas que ya padecen hipertensión, bastante son los casos, ¿no? Desde 20 años, 30 años con hipertensión, pues van a ser personas que tienen dañados esos vasos, principalmente los pequeños, y después causan alteraciones en los vasos grandes, que van a ocasionar lo mismo, ¿no? Malformaciones, van a ocasionar que se produzcan trombos, embolias. Sí, ahora es bien súper importante el adecuado control de la presión arterial, porque hay veces el paciente, y a todos nos ha pasado, nos dicen, no, ya se me controló, ya suspendí el medicamento. Entonces, no se lo toman, no, solo cuando me siento mal. Y ese sentirme mal puede ser solamente un dolor de cabeza o puede ser hasta una hemorragia cerebral. Así es. Y aquí hablamos de crisis hipertensivas. Crisis hipertensivas. Pueden causar qué tipo de evento vascular, más que nada, trombótico, isquémico, hemorrágico, ¿a qué puede evolucionar una crisis hipertensiva? Cuando cursa con descontrol hipertensivo por largo tiempo, esa misma fuerza que está ejerciendo la sangre sobre la pared nos va a condicionar una deformidad y nos puede llevar a un aneurisma. Sí, la pared puede tener una debilidad en ciertas células, cierta capa, y eso le va a hacer como un chipote a la arteria y de ahí, por la misma fuerza de la presión, nos va a condicionar un aneurisma. El aumento de la presión, el descontrol de la presión, nos incrementa una ruptura, lo cual nos va a dar un evento vascular cerebral tipo hemorrágico. Sí, entonces estamos hablando que los eventos vascular cerebrales pueden tener diferentes causas y presentarse de diferente forma, ¿verdad? Ya nos hablaban como isquemia cerebral transitoria, como una hemorragia, parenquimatosa, subranoidea, o bien como un evento isquémico o trombótico, ya sea por un coágulo o ya sea por una placa de ateroma, de grasa, ¿correcto? Ahora, ¿hay algunas drogas o algún tipo de sustancias? Es decir, no todas las personas que sean diabéticas, hipertensas, son las únicas que van a padecer un evento vascular cerebral. ¿Puede suceder esto, haciendo la excepción que nos comentabas en cuanto al grupo de edad de mayores de 60 años? ¿Personas más jóvenes que por algún consumo de medicamentos o drogas puedan tener riesgo de un evento vascular cerebral? Pues sí, 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 el consumo, el abuso de sustancias, ¿no? Por ejemplo, marihuana, cocaína, precipitan porque cambian, ¿no? Los flujos arteriales, modifican la circulación y eso también propicia, pues obvio. Entonces, de dos maneras, tanto modifican la dinámica del flujo arterial como algunas de ellas pueden causar arritmias, ¿no? Y, bueno, las arritmias cardíacas, que es esa pérdida del orden del latido cardíaco, el corazón late de manera desordenada, digamos, pues puede generar trombos. Entonces, ¿a dónde, dónde van? ¿Qué es lo que está más cerca del corazón? Pues el cerebro, ¿verdad? Entonces, sí, también es otra causa. O sea, que no es un tema exclusivo de los adultos mayores, ¿verdad? Y cada vez es más frecuente el uso de sustancias psicoactivas y nocivas para la salud, ¿no? Ha incrementado también la tasa del consumo de cocaína. El consumo de cocaína condiciona que haya una vasoconstricción de las arterias, lo cual nos puede condicionar a la larga tanto un evento isquémico o si cursa parte con hipertensión arterial, pues de ahí desencadena un problema hemorrágico. Y, por ejemplo, otra, ¿cómo sería la frecuencia entre uno y otro, entre lo que sería el hemorrágico y el isquémico? ¿Cuál es más frecuente, por decirlo así? El 80% de las enfermedades vasculares cerebrales es isquémico y el hemorrágico se caracteriza que es del 10 al 15% de todas las enfermedades vasculares, ¿no? Entonces, lo que vemos más común en los pacientes es el isquémico. Pero eso no lo tiene que definir la población. Y ya que estamos entrando en materia con este tema súper interesante, vamos a ir enseguida a un corte comercial y vamos a regresar con la parte medular del programa, que es cómo la población va a sospechar que le está pasando algo en el cerebro. Ya sea hemorrágico, isquémico, no lo va a saber. Eso se va a saber, pues, que algún estudio, el médico lo va a sospechar de acuerdo al análisis de todas las comorbilidades y antecedentes, hábitos, etc. Regresamos en un momento. Arco TV Anuncia tus productos y o servicios en Arco TV. ¡Llámanos! Juntos podemos prevenir, detectar oportunamente y tratar con éxito. Continuamos con más de nuestra salud. Estás en Arco TV Hidalgo, el canal de tu confianza. Ya estamos aquí de regreso en esta segunda parte del tema evento vascular cerebral con la doctora Andrea Ordaz y con la doctora Eunice, ambas médicos del Servicio de Urgencia del Issste. Doctor Héctor, continuamos entonces con el tema. Ah, desde luego que sí, doctora Grella. Bueno, pues, más que nada aquí, más que detrás de cámara, estamos preguntando algo muy, muy importante que, perdón, perdón, que nos, para que nos sirviste la doctora Andrea. Doctora Andrea, ¿cuál sería el cuadro clínico? Y ahí, por ahí me parece que nos decían una mnemotecnia, para poder identificar esto y sobre todo en casa, que es donde, desde ahí empieza el tratamiento. Bueno, simplemente, el paciente va a presentar molestias o alteraciones en su domicilio, o a lo mejor estando con la familia, puede ser en una reunión o en cualquier momento, pero es fuera del hospital, no es intrahospitalario. El paciente puede presentar desde una desviación de la boca, nosotros le llamamos desviación de la comisura labial, les podemos, de que pierden la fuerza de alguna extremidad de la mano, puede ser izquierda o derecha, dependiendo donde se aloje el coágulo a nivel del cerebro, y el arrastre de la lengua. Cuando nosotros consideramos que tiene eso, nosotros lo llamamos una mnemotecnia que es camaleón. Camaleón es muy fácil de aprender, realmente hasta, también en el hospital se sacó una canción, que era muy pegajosa para que fuera muy fácil de identificar y de aprenderlas. Camaleón significa, K es cara, donde se le pide al paciente que nos enseñe los dientes, y simplemente de un lado de la boca no va a haber apertura de los labios. Entonces se va a ver asimétrico. Y eso en casa exactamente, ¿no? A veces cuando estamos en casa, oye, te ves diferente, ¿no? Entonces creo que esa es una manera buena de empezar a hacer un diagnóstico, oye, te ves raro de la cara, ¿no? Tendría entonces... Desviación de la comisura labial. ...como asimétrico. Entonces diríamos que para los familiares, o para el paciente que está presentando este cuadro, que digan, me siento como camaleón. ¿Qué quiere decir esto? Que no puedes hablar correctamente, que la fuerza en alguna de tus extremidades, pues en las manos, o puede ser los pies, no es la adecuada, ya sea que haya falta de fuerza o pérdida total de la fuerza, y la cara, alguna desviación, alguna asimetría en la cara, puede ser, pues, de la boca o puede ser en los ojos. Entonces, si ven a alguien que está pareciendo camaleón o se sienten como camaleón, ¿qué hay que hacer, doctora, Andrea? Bueno, antes de seguir el siguiente paso, me faltó de camaleón es la cara, le, la ma, que dice, este, cama, ma es la mano. Bueno, nosotros le pedimos al paciente que cierre los ojos y que estire los brazos. Cuando tiene un evento vascular cerebral, va a quedar asimétrico. Exactamente la extremidad que está lesionada no la va a levantar, pero se le pide que cierre los ojos. Si él abre los ojos, automáticamente va a hacer movimiento del hombro y va a tratar de igualar la altura de la otra extremidad. Entonces, si el paciente cierra los ojos, va a hacer esto, ¿sí? Y la otra, que la otra es lengua, que es la L-E de lengua, nosotros le pedimos que nos diga una oración como el perro cruza la pradera y él simplemente va a arrastrar la lengua y no la va a decir como tenemos que comentarla, ¿no? Arrastrar la lengua o no la entiende y tampoco la dice. Eso nos habla de que hay una estructura más avanzada que se está infartando. Y la O-N, que es de León, lo último es de activar el código e inmediatamente llamar a la ambulancia, marcar el 911 para que nos manden una ambulancia o tomar a mi familiar en un carro particular y llevarlo al centro hospitalario más cercano. Entonces, es súper, doctora, porque yo creo que con esto en casa podemos, o sea, en casa no hay médicos, no hay enfermeras, pero con esto, esto que usted nos ilustra, se puede criticar en casa. Entonces, camaleón, cara, cara, mano y la L de lenguaje, o sea, y on de activar el código. Que ya sería hablar. O sea, en estos casos no es de que digan en casita, mañana lo llevo. No, pues sí es una urgencia. Es muy importante esto de que si a mi paciente le pasa esta situación, acudir inmediatamente, porque tenemos para el tratamiento, tenemos un límite para poder actuar. Si se actúa pronto, el paciente va a tener menos repercusión psicológica y va a poder recuperar todas sus funciones. Si se llega a tardar o se llega a prolongar el que, yo mañana lo llevo porque hace frío, mañana lo llevo porque hoy no pude, porque tuve una fiesta, porque tengo otro evento, eso nos va a retrasar el tratamiento y el paciente va a tener mayores secuelas. Entonces, ya estás tocando un punto súper importante, las secuelas, y mencionas que no solamente van a ser motrices, también pueden ser psicológicas, a nivel de lenguaje, a nivel de la vista, dependiendo, mencionabas la localización de la lesión. Doctora Eunice Cahuizo, ¿sí? Cahuizo, le cuesta mucho trabajo. Bueno, entonces, llega el paciente al servicio de urgencias, el familiar o alguien activó ese código, este, código, ¿cómo se llama? Código STROCK, señor. Ah, correcto. Este, llega el paciente, para que tenga idea nuestra población y no tengan miedo, van a, porque luego dicen, yo no voy al hospital porque no me quiero quedar o me van a hacer esto. No, o sea, se les va a brindar la atención y eso va a mejorar su pronóstico de vida y mejores secuelas. Entonces, llega el paciente. Sí, cuando llega el paciente con nosotros a urgencias, lo primero es, pues, entrevistar al familiar. ¿Desde cuándo usted notó esto en su paciente? Y es lo que comentaba la doctora Andrea. Este, el tiempo de evolución nos va a dar, pues, menor tiempo de secuelas. Si lo llevas más pronto, podemos actuar de mejor manera y una mejor evolución. Entonces, se le pregunta, ¿desde cuándo? ¿Qué notó? Ajá, si dejó de hablar. La imposibilidad para moverse. Ajá. A lo mejor que esté desorientado. Y es muy importante tomar la glucosa del paciente, ya que a veces llegan los pacientes con niveles muy bajitos de glucosa y esto puede ocasionar una sintomatología semejante a un evento vascular. Entonces, hay que hacer diagnósticos diferenciales, ¿verdad? Por eso la importancia de acudir al hospital. Exacto. Y no asumir totalmente que tienen un problema, este, exactamente vascular cerebral. Puede ser otra la causa. Así es. ¿Y hay alguna escala que manejan de manera rápida en el servicio de urgencias para tratar de identificar si se trata de un problema vascular cerebral? Sí, este, pues hay varias escalas. Entre ellas está la ABCD, la NIS, que principalmente evalúan eso, ¿no? Este, la deficiencia o el déficit neurológico, el déficit motor sensitivo. Ajá, eso quiere decir, este, me puede articular las palabras y me puede mover sus extremidades, si él siente o tiene la sensibilidad en sus extremidades. Y, este, pues prácticamente, eso nos va a dar ciertas características de un evento vascular. Por supuesto que inmediatamente o consecutivo a esto, doctora Andrea, sigue el protocolizar al paciente. Protocolizar para que, darme a entender, es todos los pasos que llevamos a cabo de manera consecutiva, rápida, ordenada, en el servicio de urgencias para llegar al diagnóstico preciso y darle un tratamiento específico. Entonces, ¿cuál sería el protocolo, doctora Andrea? Bueno, al momento de que llegue el paciente al área de urgencias, ya le hicieron el interrogatorio, como comenta la doctora Coahuizo, le hicieron el interrogatorio, automáticamente se detecta de que sí es un accidente, una enfermedad vascular cerebral, se activa el código STROCK, ese, ahí mismo llegan ciertos personajes que nos van a ayudar a llevarlo en evolución, donde al paciente a través de sillas de ruedas o una camilla lo llevan al área de tomografía, porque es muy importante primero tomar un estudio para descartar, número uno, bueno, primero ya se tomó que no padezca de la glucosa baja, posteriormente se lleva la tomografía para descartar que no sea un problema hemorrágico cerebral y se valoran algunos parámetros a nivel de la tomografía para saber si, que no es un hemorrágico, si no es hemorrágico, automáticamente ahí, también hay una persona encargada, que ya tenemos un maletín elaborado y en el hospital, que con ese maletín lo toma y en el área de la tomografía que ya se valoró, automáticamente se canaliza y se le pasan ya medicamentos porque desde ahí inicia el tratamiento, teniendo la presión adecuada, teniendo el control de su azúcar adecuado, desde ahí se le aplica un medicamento que es un trombolítico, específico para ese tipo de enfermedad, donde que sí hay que quedar muy claro de que tenemos, a partir de que se instala el primer síntoma, tenemos cuatro horas y media para poder aplicar este tratamiento, si llega a pasar de cuatro horas y media o llegó al hospital a las cuatro horas y media y de aquí a que se le tomó la tomografía, ya se prolongó, obvio, entre más tiempo que vaya tardando, la recuperación es menor, se le puede pasar el trombolítico que ya no está indicado después de las cuatro horas y media pasarle el trombolítico, pero él ya no se va a recuperar, hay una gran pérdida de neuronas y va a quedar con una secuela mayor. Subrayemos esta parte que nos dice la doctora Andrea, tenemos cuatro horas ya en el hospital, doctor Víctor, tú me platicabas que has tenido experiencia en la consulta, que llegan pacientes con alguno de estos signos o síntomas y les preguntas cuánto tiempo llevan y te dicen cinco días o tú qué experiencia has tenido en esos retardo en acudir a la atención médica. Sí, es realmente sorprendente que ya obviamente no lo hace nadie como por lesionarse o que el mismo familiar no lo quiera o no lo valore como para llevarlo. Es que creo que se les hace habitual esta sintomatología, como que está malito, se me fue la boca, hablan mal, pues luego lo llevo y si han llegado unos dos días después, una semana o ya, pues francamente, ya después de sucesión ya llegan inconscientes a urgencias, ¿no? Entonces, sí, sí, sí es frecuente. Doctora Andrea, en este caso, pues, si yo te mando un paciente que lleva tres, cinco días, ¿lo mando a urgencias es correcto? ¿Todavía procede a algún tratamiento? Dependiendo la extensión y el daño de cerebral que tiene. Entonces, sí, para hacerle la tomografía. tiene una lesión leve, que sería, como había dicho la doctora, un nissen de, no sé, menor de cuatro, probablemente ya, y ya por el tiempo que ella lleva, si él come de glúte y nada más es enviarlo a rehabilitación para la reeducación muscular o realmente, pues, darle medicamentos que son para evitar y buscar el origen que le condicionó el trombo. Puede ser cardíaco, puede ser la presión alta, puede ser el descontrol de la glucosa. Si ya estamos hablando que es algo moderado o algo severo que nos está condicionando un mal manejo de las secreciones, que no deglute el paciente, entonces, ahí ya necesitan un tratamiento que ya no es darle tanto el anticoagulante, nada más hay que darle antiplaquetarios, pero, este, hay que darle a lo mejor colocarle una sonda nasogástrica, algo con que lo vamos a poder alimentar y iniciar la rehabilitación para ver cuánto recupera. Digo, súper importante, doctora, porque a veces la población piensa, digo, no todos son los menos, pero a veces pudiesen pensar que, ah, es que no lo quieren tratar o es que no lo quieren medicar o es que no quieren hacer algo. por ejemplo, no tanto, nosotros como médicos, creo que todos, la mayoría, el 99.1%, estamos luchando por mejorar la salud del usuario, del paciente, lo que comentaba, efectivamente, entonces, lo ideal, que si tiene síntomas, camaleón, en casa, lo lleven a urgencias para que efectivamente se confirme y sea tratado en las primeras cuatro horas y media, porque tratándolo las primeras cuatro horas y media tenemos el mayor éxito de que regrese lo más posible a su... Que la secuela está normal. Porque efectivamente las secuelas entre más tiempo y como dices, lo que comentan, tres, cuatro días, pues ya hizo el daño, entonces, ya no se le puede otorgar un tratamiento que era de las primeras horas porque el daño ya lo hizo. Al menos... El tratamiento es rehabilitarlo, ya no es tanto hospitalizarlo. Pero, este... Doctora, ¿podría, en base a esta práctica y a esta capacitación que nos dieron el día de hoy, ¿podría llegar un paciente a urgencias y decir, es que... Digo, la capacitación importante es la canción que comenta, ojalá y tengamos la oportunidad de subirla al link, pero ¿podría llegar un paciente y decir, oiga, yo vi el programa y tiene lo que dijo la doctora, tiene un camaleón positivo? Es válido, ¿no? Que llegue ahí a urgencias y que en urgencias quien esté... Sí, con eso te mueve y... Claro, como válido es que si el paciente no pudo acudir a urgencias vaya también a la consulta con su médico familiar o con el médico más cercano que le quede, que le tenga confianza, pero que vaya, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué porcentaje de reincidencia hay de este tipo de evento vascular cerebral? ¿Un paciente puede volver a presentar otro? Claro, y es muy alto porque realmente hay enfermedades que hay pacientes que tienen enfermedades de multiinfarto, presentaron un cuadro, lo vuelven a presentar a los pocos meses, ¿por qué? Porque a lo mejor el problema que le condicionó fue un problema cardíaco, sí, fue una fibrilación, una alteración en el ritmo del corazón y eso está condicionando trombos y nos va a seguir condicionando muchísimos más eventos. Hay recurrencia. Sí, hay recurrencia. Bueno, pues vamos a llegar ya, estamos llegando ya a la parte final de este programa y vamos a realizar las conclusiones. Doctora Andrea, ¿qué podremos concluir para la población acerca de este tema de evento vascular cerebral? Bueno, tenemos que concientizarnos que es una enfermedad que deja muchísimas secuelas y es una enfermedad que no hay dinero que alcance cuando son ya las secuelas en rehabilitación porque es un paciente que queda postrado en su cama, es un paciente que queda totalmente dependiente de toda la familia y es una carga de trabajo para toda la familia. Entonces, si yo detecto que mi paciente está teniendo alguna alteración al hablar, al sonreír o una simetría facial, acudir con tu médico al centro hospitalario más cercano para que te lo evalúen adecuadamente y vean si nada más fue un isquémico cerebral transitorio o es un evento vascular cerebral, isquémico, hemorrágico y darle el tratamiento lo más oportuno que se pueda. Muchas gracias. Doctora Eunice. Pues sí, como decíamos, el tiempo, identificación temprana de estos pacientes para evitar esas consecuencias como habilidades que puede tener y pues sobre todo hacer hincapié en las enfermedades que decíamos, las causas, diabetes, hipertensión, la obesidad, el uso de drogas en las personas jóvenes que están causando muchos de estos problemas. Doctor Héctor, muchas gracias doctor Héctor, Andrea, doctor Eunice y los esperamos en otra edición de este programa. Gracias. Algo me pasa que no es normal siento la cara rara y medio mal la mano me pesa no puedo saludar mi lengua se enreda no me entiendo al hablar si esto te pasa no debes dudar tienes dos síntomas de infarto cerebral incapacitado podrías quedar el resultado puede ser mortal la cara colgada la cara colgada la mano pesada la lengua trabada camaleón la cara colgada la mano pesada la lengua trabada camaleón si notas alguno de estos síntomas no pierdas el tiempo vete por urgencias solo en un hospital te pueden tratar recuerda cara mano lengua camaleón si falla la cara la mano y la lengua no pierdas el tiempo y ve al hospital ese lugar donde debes estar solo el camaleón te podrá salvar la cara colgada la mano pesada la lengua trabada camaleón la cara colgada la mano pesada la lengua trabada camaleón si ya se la saben canten conmigo la cara colgada la mano pesada la lengua trabada camaleón la cara colgada la mano pesada la lengua trabada camaleón Fundación Arco TV Hidalgo presentó Nuestra Salud No debe ser a medias, debe ser total Nuestra Salud no solo da cuenta de la no aparición de enfermedades o afecciones Sino que va más allá Juntos podemos prevenir, detectar oportunamente y tratar con éxito Nuestra Salud Hasta la próxima Anuncia tus productos y o servicios en los teleavisos de Arco TV ¡Llámanos! Arco TV Hidalgo La información es poder y el poder se los da La entrevista con un espacio de los noticieros Arco TV Donde personalidades del mundo político, empresarial y social Nos platican sobre sus actividades diarias en su ramo La entrevista con... Llegas a ti a través de la señal de Arco TV Hidalgo El canal de tu conciencia